Donde hoy en día nosotros, yo soy parte de la Confederación Nacional de la Micro Pequeña Empresa, a espaldas nuestras han hecho un convenio con el presidente y sus ministros cuando nosotros teníamos que ser los verdaderos productores, actores de todos estos convenios. Hoy en día nos vemos de luto las micro pequeñas empresas verdaderos, generadores de empleo y trabajo. En realidad nosotros no podemos pagar y estamos pidiendo muy amablemente que a la banca privada que nos dé un año de gracia. Primero, ¿por qué? Porque en realidad primero el COVID totalmente a nosotros nos han enterrado. Luego del COVID, el tema de la Añez, hemos sufrido otro. Ahora, no sé, que como le llaman a la evismo, sus bloqueos, todo. O sea, en realidad a la micro pequeña empresa, en realidad totalmente nos han apabullado. La materia prima, fundamentalmente los accesorios, han disparado al 100%, ni siquiera, como dicen, el 50%. Un día valía 12 bolivianos, hoy en día ¿cuánto vale? 24 bolivianos en metros de tela. Entonces nosotros ya no podemos. De aquí nosotros enviamos nuestros mercados a nivel Bolivia. Por ejemplo, a Santa Cruz enviamos en 50 bolivianos, un ejemplo, hoy ha ido con ese precio, pero con la subida de la tela nosotros ya no nos podemos apalear porque en realidad ya ese ya no sale el coste, ya sale 80 bolivianos más o menos, ya la mano de obra. ¡Gracias!